¡Aló, policía de belleza! El día de hoy estamos con Daniel Bistoño porque vamos a hacer ahí unos truquillos, unas truñaditas, ¿cómo está? Una arregladita, aquí está mi doctor Gabush para eso porque queremos vernos de 16 años, o sea, dos años más jóvenes de lo que somos. Así es, claro que sí. Entonces, estén pendientes de todo el video y el final porque ahí les vamos a enseñar el resultado. ¡Mamá, pon atención! Una vez que planeamos cómo sería el rejuvenecimiento, manos a la obra. Aplicamos unos hilos tensores para abrir su mirada, después reposicionamos volumen con ácido hialurónico en pómulo y línea mandibular. Finalizamos con mi famosa rinomodelación para darle un perfil de alto impacto. Ya terminamos el rejuvenecimiento facial, así que les dejo el antes y el después. ¿Cómo te sientes? Me siento feliz de la vida con mi Gabush, el único. Quedó increíble. Ahí les va el antes y el después. No, 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 no.